Para ti, mi negra linda, esta canción Llevo tu nombre siempre en mi pensamiento Arrastrando un recuerdo, que es un lamento Llevo las amarguras, que me dejaste En un mar de tristezas, me abandonaste Como gotitas de agua, que van cayendo Del llanto de una nube, que va pasando Van cayendo en mi alma, llenas de sentimiento Una lluvia de penas y de martirio, que es mi tormento De rodillas, de rodillas, implorando Inflorando, cuantas horas, largas noches Me las paso llorando, si volvieras Si volvieras a mi lado, a mi lado De rodillas, yo te juro Ser para ti tu esclavo Por las sendas voy perdido, arrastrando mis quebrantos En mis ojos llevo llantos Y en mis recuerdos, tu voz De rodillas, de rodillas Inflorando, implorando, implorando Inflorando, cuantas horas, largas noches Me las paso llorando, si volvieras Si volvieras a mi lado, a mi lado De rodillas, yo te juro Ser para ti tu esclavo